La cotidianeidad de la vida y el ajetreo en el que estamos sumidos nos orilla pasar de largo ante tanta gente que nos rodea. El salvajismo y la vorágine de la ciudad se apodera de nosotros. Y no nos damos cuenta de la violación que hacemos al respeto que pedimos a gritos. Ante la sociedad, exigimos el cumplimiento de nuestros derechos, pero nada ni nadie nos dan derecho a aplastar a quien va a nuestro lado, independientemente de que no le conozcamos. No solo aplastamos, sino que somos aplastados físicamente en el atascón del transporte público y también tendemos a aplastar ya que nos aplasten emocional y moralmente. Ante esto, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú? ¿Cuántas veces has pasado al lado de alguien que ha sido pisoteado y no le has tendido la mano? Ya sea por evasión, omisión o porque simplemente tú también tienes tus propias situaciones problemáticas y por ende no puedes ayudar al otro, y es más, ni te importa. La indiferencia puede llegar a tal grado que en nuestra sociedad es muy común ver una falta de valores. Esto lo menciono porque en la estación del metro Pino Suárez me tocó ver cómo aplastaron a una niña de aproximadamente dos años de edad. A esta niña la iba cargando una señora, que yo supongo que era su mamá. Resulta que cuando la gente intenta abordar el metro, pues este ya iba muy lleno, lo único que ocasionaron fue aplastar a la niña. Entonces la señora empezó a discutir con la otra persona que fue la que aplastó a la niña y ante esta situación nadie hizo ni dijo nada. Yo tampoco pude hacer nada porque estaba al otro extremo de donde estaba suscitándose esta cuestión. Los gritos eran tales que el policía se acercó y bajó a las dos personas. Yo ya no supe en qué acabó esto porque el metro cerró sus puertas y avanzó. Es por lo anterior que te invito a dejar tu indiferencia a un lado, ya que la persona aplastada pudiste ser tú, tu mamá, tu hijo, tu esposo o alguien a quien tú quieres, ya que nadie está exento de ser aplastado. Así que si nos ponemos en el lugar de la otra persona, podremos darnos cuenta de la ayuda que pide a gritos. También te invito a que reflexiones e invite a la gente que te rodea a que trabajemos para construir una sociedad consciente, preocupada, involucrada y activa para erradicar la indiferencia. Sobre todo, desde nuestra postura de educadores, te invito a que seas promotor de valores para que en nuestra sociedad, poco a poco, estos vayan siendo reflejados y no reflejemos nuestra apatía e indiferencia. Y en lugar de tener viajes abrumadores, tendremos viajes tranquilos y sin mayores problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!